Un taller práctico de cosméticos orgánicos se realizó en el auditorio del Parque Acuático en el Paseo Solotlán esta tarde. El Movimiento Ambientalista Guardabarranco organiza actividades que diversifican las opciones que tenemos nosotros dentro del medio ambiente. No solamente el cuidar y proteger, sino también beneficiarnos a partir de él. Dentro de esas diversificaciones tenemos a nuestros emprendedores que trabajan con productos orgánicos 100% naturales y que provienen de nuestros productores, que ellos los adquieren como una materia prima que los modifica y les dan un uso en específico, como vemos en este caso. Durante esta actividad, miembros del Movimiento Ambientalista Guardabarranco fueron partícipes de diversas actividades que habían preparado los dueños de negocios orgánicos. Somos cafetería caribeña, producimos patipan de coco y estamos en alianza comercial con tiendas de productores. ¿Cómo es la mímica? Ok, nosotros producimos patipan de coco y a la vez hacemos alianza con productores directos. Cuando un cliente entra a nuestra página Caridy Store, encuentra el catálogo de que producimos la comida caribeña y a la par está un café. Este tipo de talleres se realizan cada 15 días con el objetivo de promover la producción de cosméticos orgánicos y su comercialización. Con imágenes de Kevin Guerrero, para TV Noticias, María René González. ¡Gracias!